¿Qué está pasando? Aquí otro podcast más con el Digo Loqueo Oye, hoy tenemos un episodio súper especial, estamos dándole duro, tenemos algo diferente así que antes de empezar y traerle al invitado, vamos a darnos anuncios como siempre, rapidito con su comunidad inmunitaria, que es para todas esas personas que quieren mantenerse saludables con suplementos que sean naturales o que estén yendo al gym y quieran mantenerte ahí fuertecitos, o sea que voy a buscarlo en Instagram y en Facebook como comunidad inmunitaria, tienes también si quieres limpieza de facilidades residenciales o comerciales lo que es Facility Services en Dorado el numerito está aquí en pantalla así que los puedes llamar, ya sean planas solares, Airbnbs o aceras de tu residencia porque en verdad ya están ahí, pero bien movosas, puedes llamar, son los mejores de Dorado y nos podemos dejar atrás que tenemos, miren, la marca de nosotros, se ve cabrón, tenemos las cabizas, estamos vestidos ready sabe que el outfit tuyo siempre se va a ver el cabrón con nosotros, puedes buscarlo ya en la merch de Instagram así que, oye sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida al creador de Cricots ¿qué está pasando? no lo que hay, no lo que hay oye, estamos haciendo algo super ready lo diferente de este podcast es que me vamos a recordar aquí en vivo no lo que hay no hay que decir que tenemos que cambiar la mano de la niña oye, estoy un peluido oye, estoy mira, mala mía, pero quiero que lo recorta el sábado oye, mira, para empezar rápido antes de irnos a lo del recorte como que yo siempre voy a pedir la oportunidad a todos los invitados que se puedan presentar ahora mismo sabemos que tú eres el creador de Cricots estás teniendo mucho éxito pero antes pues me gustaría saber quién, verdad, es el que está detrás de todo esto pues, verdad, Cricots es un es un nerd, entiende que dispuesto a soñar dispuesto a cumplir los sueños que siempre me proponen, entiende igual que muchos chamaquitos que es por ahí y chamaquitos como yo y tú no, tú me pusiste 26 años de hecho no me pusiste 26 años y en verdad, eso es lo que yo quiero llevar tú me entiendes y quiero llevar también que que se pueda, entiende yo tengo 18 años y hay veces que me dicen ya, los 18 años luego esto, lo otro y eso es lo que yo quiero cambiar tú me entiendes de que pues tú tienes 18 años tú no vas a no vas a menos prestar ya, entiende claro oye, oye siempre todo el mundo tiene, verdad pero el hecho es potenciar de seguir desarrollando antes de yo seguir envuelto porque es que sé que quizás no te lo he dicho yo casi yo no sé si te lo he dicho pero yo iba a decir pero me hago como un gay fan un gay fan un gay fan un gay fan la rima como que no me me pongo no quiero un gay fan 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 está difícil está difícil no piensa no piensa no voy a pensar en el gay fan pero yo sé que oye la línea tiene un propósito en verdad no recuerdo si tú te lo haces con él y no tienes la línea no hiciste nada así que casi lo vamos a pensar al final oye este si déjame ponerlo acá para que lo puedan escuchar para no ponerlo arriba esta es la capa de los me dicen que esta es la capa de los primeros bestias oye no sé si yo creo que ahí estamos pues mira primera aventura yo sé que crea mucha curiosidad el nombre de lo que es Crickox como surge pues mira que eso es sentido en verdad yo tenía yo soy Christopher King Alexander y yo me voy a llamar King Barber oh ya pero yo dije a cheque King Barber lo tiene a todo el mundo algo más genérico exacto King Barber lo tiene a todo el mundo y esto y los otros y yo dije hacha pues no sé entonces fui para el estudio y estaba el chucheto el chucheto a ver el famoso pues papi fui para allá tranquilo tranquilo y él me dijo hacha vamos a ver tu nombre ese y yo yo le dije no importa un nombre y me dijo pues vamos a ver y seguí y seguí y yo ya y yo decía yo me llamo Christopher Joseph King pues yo me llamo Crickin pero yo iba a sonar como que ya 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 entiende como que muy de que hay Crickin ya pues entonces él y me dice hacha llámate Crickox y yo Crickox yo no no como que no como que encontré la beca porque tu nombre viene de ahí o sea el nombre viene de tu nombre este de Crickox pero y con usted recuerda claro entiende y así soy yo de Crickox gracias al chucheto que nunca lo presentamos con el nombre o sea tu nombre es Christopher pero es Christopher Alexander King al día ah pues bueno se toque yo pienso que Alexander pero en verdad y también tenemos saludito papi que es mi obvio papi eso es todo de esto y yo se está ahorita así pa de uno ya eso siempre cuando vas a arrepentar ya sea el inicio oye pues mira realmente una de las razones por la cual te tengo el podcast es porque obviamente me parece muy interesante lo que estás haciendo primeramente haces lo que son los recortes domiciliarios ¿verdad? claro yo tengo mi casa que son por cliente close ok ya de que en verdad no puedo dar por nada que no he hecho nada nada en el mundo eso es lo que me dieron de comer desde el principio de que nunca me voy el viernes yo papi eso es mi familia básicamente lo que me dieron desde el principio es de mano vale entiendo confiaron en el trabajo y papi pues esos son los close entiendes que tengo bastantes close oye bueno sabes que es lo interesante que adicional porque o sea verdad empezando porque es domiciliario algo que he visto en tu en tu instagram porque verdad para los que no saben yo conozco a Cris hace no mucho lo conozco hace poco gracias a Yacho gracias a Yacho que le estamos dando el chavo a ver ahí ha perdido bueno este pues una de las cosas que me llamó la atención es que he visto que verdad tú has hecho muchos recortes a celebridades de tu madra estás chivo con ellos como empezó todo eso o sea como tú llegaste como que quizás cuando empezaste todavía no te llamaban ni fritos o o algo o nada eso fue hace como un mes y empezó a llamar así pues cuéntame como empezó eso como yo recuerdo en mi casa entonces pues mi tío es un barbero de de celebridades 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 obvio entonces pues le decía con una ida y no sabía a quien a quien con él tú me entiendes y me llamó pero antes de eso él sabía que si iba de ida y él me estaba estudiando tú me entiendes que trató que yo me que él me dio la oportunidad así porque pues es mi es mi sobrino esto vamos no me dio porque sabe yo pinto pelo hago líneas hago los votos me decían todos estos apaces si me piden algo yo lo voy a hacer y un día papi y ese medio que se lleva y va a llegar y ahí si para adelante la oportunidad porque vente conmigo que todos vamos a probar y dijo ponte el duro que tú si lo otro y después seguimos pues ese día llegó y me dijo mira para que me corte la exe el primer artista la exe la exe el primer artista que yo yo lo escuchaba lo escucho entiendo todavía pero el primer artista que me dio la mano papi el que dijo que decía mi tío eso fue eso entiendes que vamos para encima y papi así mismo fue y seguimos ahí wow no en verdad sabes que es lo que es interesante antes de seguir con esto que casi siempre las oportunidades grandes se dan a la primera en el sentido de que tú no tienes break eso sí o sí como que tuviste ready vamos para encima apareció x y oye persona o tú mismo conseguiste la oportunidad de alguna manera y la oportunidad nos deja break eso es un indicio de que tiene que estar ready y a lo que voy con esto es como que antes de seguir con lo que estás haciendo hoy que estás teniendo mucho éxito me gustaría saber como que de donde surge verdad o nace esta motivación para recortar como que si le has hecho la boda en la barbería en el estilismo en el estilismo en el estilismo o quizás tu tío estaba ahí pero no sé si si era una inspiración antes o tú tuviste como que me recortaba cuando era chiquito como entiende como de eso me recortaba chiquito y todo como entiende que eso fue pero en verdad no me gustaba la barbería no me gustaba nada tenía otra otra piscina nada me gustaba la barbería para nada y para así mismo fue y yo en cuarentena todo el mundo se quiera recortar que esto si lo otro y el pana mío papi Duki ese lo va a querer papi como suena nojite ese es mi hermano mi brother Duki y Kenneth papi están viendo esto son las bestias papi en cuarentena Duki yo voy a morir en bicicleta antes ojo cosa bicicleta bicicleta o ciclisto yo parirlo para maricar una parquería pero parirlo para maricar pero parirlo para maricar pero parir pero parir pero parir ¿tienes que irnos para maricar o parirlo para maricar o no todo porquería? a mierda el tren pero eso va a mierda al lado de él al lado de él pues igual pues así mismo papi estuvimos recortando y yo pariendo bicicleta pero no estábamos en Perú y una vez me dijo que nada es un fake y yo bastía una máquina de forma y así mismo me apelé con un fake y me empezó a gustar y yo esto está duro entonces así mismo todo hice más papi ¿tú sabes que el cerquillo va aquí? ¿no? yo tengo el cerquillo este cerquillo este cerquillo otro es para acá eeeh ustedes me recortan carbo los dos yo tengo ese video porque lo quiero exponer lo ponen papi carbo completo carbo carbo y así mismo fue y cuarentena como se quería recortar que mi hermano recortaba también y yo podía ir a la máquina a ti y así mismo te cortaba caras o sea pan sí que tú 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 realmente verdad como el vero te hiciste ahí este a tu el mundo por decirlo si no fue que tú hiciste y cogiste clases no pues fui yo a mi sí a tu institución y así mismo fue pero en verdad hasta ahora papi que todo el mundo se está llamando y eso ¿me entiendes? antes es difícil lo que está empezando ahora es difícil es difícil yo entiendo a veces entiende y dice ya no tengo un cliente o a mi es difícil entiendes que para conseguir cliente no va en un día tú no vas a conseguir dos clientes entiendes yo estuve un año y medio tratando de que me conozcan de que este y lo otro yo soy una persona que yo conozco yo conozco muchos consejos papi yo hago muchos consejos entiendes yo soy de lo que cojo muchos consejos mucho consejos y una vez un barbedo que se llama Esteban me dijo papi tú lo que tienes que hacer es el que va a pelu tú le dices papi estás pelu te quiere que recortar y así mismo al consejo yo te voy a pelu a ti estás pelu yo te corto y así mismo se recortaba así porque les pasaba la confianza porque ves resultados y así mismo no había pensado pero una manera de emprender es igual a todo el mundo a todo el mundo que quiera emprender o quieran hacer algo no tengas miedo en decir mira este vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro si te salió tú salió si no pero lo intentaste entiendes que es uno más importante de todo este pero en verdad así mismo fue todo el mundo va a empezar a recortar por él y me da la confianza entonces empezaste esto en pandemia que va siempre he dicho muchos podcast la pandemia fue como que lo que hizo que naciera una cepa de mucha gente emprendedora obviamente se debe a la necesidad de ok tienes mi casa en zorra o no tengo mucho que hacer o gente necesidad económica pero haces eso empiezas a recortar obviamente ya te vemos que ya tienes verdad a la domicilio de tu gays tu sillita tus cositas cuando tu empezaste lo de lo de tu tío como como te llegó esa noticia ti o sea que fue lo primero que tu pensaste cuando él te hice de verdad de verdad yo pensaba que me ha freed cuando es que eso es mucho bueno entiendes sí yo me imagino porque tu edad es cuándo tuvo 18 pero para toda esa oportunidad y llevaron tres Es super joven que realmente, pero bueno que eso no le pasa a todo el mundo Hay mucha gente que, ah, con la conexión, que fue esto, ¿me entiendes? De igual manera tú podrías haber tenido la conexión, nunca haber hecho la barbería En pandemia, ¿me entiendes? Que una cosa no va con la otra, ¿verdad? Vamos a suponer, igual que los artistas, vamos a suponer Tu tío maneja este, la de Ocarión Y tú cantas, pero si cantas mal, la de Ocarión no te va a tirar ¿Entiendes? Y lo acabaste de decir, ¿me entiendes? Yo he de cantar duro para que la de Ocarión te coja, así como pasó a mí, yo me confié en mí, me corté bien Y así fue, wow, de ahí no ha sido un negocio como tal, de lo que ahora es, ¿verdad? Lo que conocemos como Krikos, que ha hecho malo, en verdad, no hay muchas preguntas en mi mente Y me entusiasma mucho, me lo ha hecho maldito, en verdad, que hoy día estás haciendo Nada, pero tú eres el chamaquito y tú eres el chamaquito Y la cámara ahí dice, ¿qué tú eres? Tu padre es un chamaquito, pero este hijo tiene 26 años 26 años, papi, te dije, diablo Pero papi, es verdad, pero es un chamaquito, ya tiene más tarde para allá Bueno, cuando tuviste a papi, ¿cuántos años tú lo pones a papi? Al chondalaba como unos 50 Al chondalaba como unos 50 Al chondalaba como unos 75 Papi tiene más o menos 60, ya bienvenido Ahí los 58, entiendo yo Papi viene, claro, pero tú sabes mi edad Bueno, yo voy, gorillo, o sea, papi está por ahí, papi, voy a dar la zona para el monstruo en las cámaras Y eso me lo ha pedido mucho, de verdad Eso es lo más que tiene, te lo digo en ti ahora, entiendes, pero eso es tu país, no ha psiquiado Porque en verdad, a mí no me pasó eso, no entiendes A mí, yo no tuve esa figura paterna de... Sí, de esa persona, entiendes Que, by the way, este, antes de tocar, ¿verdad? Un poquito más en el fondo, como ya digo Que ahí nos ponemos románticos En este podcast, muchachos, sacamos ese lado de la corazónada Este... Verdad De las cosas que te estaba diciendo ahorita O sea, como después de tu pensar que es mentira O sea, ya tú estás en tu sala con el artista O en este hoy día que estás por... De verdad Teniendo la confianza más que nada Porque más que recuerdas Es teniendo la confianza de estas personas que... Quizás tú dices Ya, yo puedo contratar, qué sé yo A cualquier otra persona Pero me están contratando algo Me están dando esa oportunidad a mí ¿Cómo tú te sientes? O sea, ¿qué cosas pasan por tu mente? La verdad se siente... Se siente usted bien ¿Me entiendes? Porque es como tú dices, mucha competencia Y hay mucha gente que está un año en la volvería Y no han logrado lo que en verdad Por eso es que yo siempre tengo un orgulloso de mi... De lo que más pasa por ahora ¿No entiendes? Pues yo empecé con yo y la S, mamá ¿Entiendes? Yo empecé con ellos, mamá Y así mismo en el estudio Papi, pam, seguí, pam, etc ¿Entiendes? Que eso es lo que yo he recortado para mí Ah, para el de mente ¿Entiendes? Yo no subía, pero he recortado mucho Pero... Así mismo, papi, soy yo Y en verdad estoy contento con todo el mundo Y yo empecé a agradecer a mis niños Y yo, papi, es... Lo que en verdad lo que soy yo ahora ¿Cómo entiendes? Que... Pache, en verdad que... Si yo tuviera la Consolita Ponía dos aplausos Yo ponía dos aplausos en la Consolita Bien piche Que buena, buena, buena Que 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 buena Hay como 30 personas detrás de las cámaras Corillo Por el tema No los venden ahí Es así Que está aquí sudando frío y todo Porque ahí está el... Mamie, mamie, mamie Pero... Este... Otra de las cosas que verdad Poco a poco quizás tú vas desarrollando Dentro de estas oportunidades quizás ¿Verdad? Es la madurez Dentro de esa experiencia Cuando digo madurez Quizás como que... El pensamiento tuyo Quizás cuando tú empezaste un momento dado No es el mismo ahora ¿Qué cosas tú crees que como que has cambiado dentro de esa mentalidad tuya? Que te dices como que... Eh? Quizás tú empezaste por un hobby Empezaste en pandemia Hoy día ya es tu profesión Es algo que le puedes sacar Aprovecho a largo plazo Pues... En verdad Esta profesión es algo que yo no la disfruto papi al 100 Yo no la profesión de que... Papi... Tú vas... Ahora mismo Tú estás en BK Tú no vas a estar en... Tienes trabajando en la presión Eh... Te vete para ir a cocinar Te vete a la boca Te vete a la boca ¿Entiendes? Pa... Poquito dinero Si En este negocio Un recorte Veinte dólares En... En mi casa O sumar Si yo hago veinte recortes Pues son... Cuatrocientos Pa... En un día ¿Entiendes? Que eso es lo que... Yo digo ¿Entiendes? Pues oye... A mi yo soy la persona que me tomo de presión A mi no me metan presión Porque yo soy la persona de que papi... No... No me gustó Pero en verdad he aprendido eso también En esto también me ha mostrado mucha presión Y... Y... Oye... Realmente alguna de las cosas que... Que en verdad como que uno... Aprender los trabajos es eso Porque a veces... Eh... El hecho de que todo el mundo no quiera trabajar en una oficina es esa precisamente Que mucha gente se siente quizás cohibido a desarrollar su potencial ¿Entiendes? Yo estoy bien seguro que quizás... Pero no uno es una oficina En cualquier trabajo que uno... Que tú hubieses escogido sin experimentar y sin luchar Entonces tú hubieses como que guau Perdiendo lo que estás haciendo hoy ¿Entiendes? Que no solamente es reconectar Si nos vamos más allá en las conexiones que tú estás haciendo hoy día Claro Para otras cosas que todavía quizás tú ni sabes que te esperas ¿No entiendes? Eso... Es de verdad que agradecer mucho papá Dios y... Demasiado papi... Demasiado... 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 Tú sabes que una de las cosas que... Que más como que me inspira... O... A saber... Y en esta tienes que... A ver... A botarte esa cámara... Mirando para allá abajo... Para que estés ready... Que eso no solo pierdas... Es como que... Me intriga mucho... Más que me inspira... Es como que... Me intriga mucho... Sabes tu historia... O sea... Como que... De tras de cada cosa de éxito... Siempre hay una historia que... Que la gente... No sabe... Ese proceso... Que quizás te dicen... Que este chamaquito... Se la dio el tío... Y ya... ¿No entiendes? Se hizo solo... La silla... La silla... Y el chamaquito... Con todo lo que tiene... La silla se la dieron... Que el tío le dio esto... Lo otro... ¿No entiendes? Mi tío me dio un par de cosas... Tú me entiendes? Claro... Me dio un par de cosas... Y papi... Se lo va a decir... No tenía papi nada... 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 Me lo apoyó... Desde el principio... Pero... En verdad... Hay una historia... De todo... De todo... Hay una historia... Y es de Cristo... Tú me entiendes? Ya... Y papi... En verdad... Yo soy un... De familia de que... No voy a decir pobre... Tampoco voy a decir... Larco... ¿Entiendes? Nací papi... Y... Acase... Una semestre... ¿Cómo se dice? ¿Entiendes? Me faltó... Para que no mire... Tú me entiendes? Y... Pero la verdad... Es porque... Yo... Yo me crié sin figura paterna... Tú me entiendes? Yo soy una persona de que... Papi... Y... Yo con mi... 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 Mi hermano... Yo y mi hermano... Y... Mi mamá y papi... Una luchadora... Que papi... A todos... A veces... Pues yo no entendías... A los otros chiquillos... ¿Cómo entiendes? Que todo el mundo... Estamos suponiendo... Iboros... Y... Todo el mundo viendo con sus padres... Y ellos... Estaban trabajando... Así que... Mi padre no estaba aquí... Y este y otro... Me tenia que ir... Ninguna familia me esta viendo y yo soy como que bien sentimental en eso Mi familia me esta viendo como hace 7 años que mi país se fue como a los 3 Ok, y que eso es la temporada Exacto, pero en verdad hay buenos rencores que uno entiende Claro Que normal Esos procesos que uno no entiende Claro, entonces pues tampoco fue fácil que uno entiende porque mi patata también era el código Entiende, que eso fue otro poncho más Mi madre nunca sabe que hay pareja, Dios mío, mami Mami, Dios mío Lo que estabamos hablando es que, verdad, lo que estabas diciendo era que A veces los procesos son difíciles porque uno no entiende nunca porque Pero uno se va superando de ellos Pero verdad, yo trabajo porque vi eso Ya Si mi padre estuviera ahí, yo no fuera lo que estoy haciendo ahora Yo fuera lo más tenía, te lo aseguro Pero, me tuvo la obligación de que si mi madre trabajaba, tenía que cuidar a mi hermana O si mi madre trabajaba, tenía que cocinar O si mi madre, entiende, que yo creí, papi, yo crecí en eso, en la pandemia Mi madre trabajaba y me tenía que quedar con mi hermana, cuidándola, entiende A veces, papi, a veces era, mi hermana tenía hambre y mi mamá me compraba huevo, pues yo hacía huevo para todo el día, hacía a las doce, los doce de esos Y ellos, teníamos que vivir para todo el día, ¿entiendes? Lo pasa a mí Pero ni más impacto, pero no siempre era algo para el estómago, entiendes? Aunque no fuera tanto era algo para el estómago, yo no entiendo, era sola, era una mujer, papi, que luchando con otro man que tenía que mantener, porque me imagino que tenía que matar a mi palastro es como yo tu me entiendes, como un corazón papi entiendes que no... pero en verdad la felicito papi yo estaba teniendo por ella tu me entiendes porque me vea, fue dificil al principio porque yo empece a trabajar como 15 años en una sola mente de restaurante ah de mesero de mesero, cocinando, fregando tu me entiendes pero bueno fue suficiente y en verdad el dinero de hacer barbeo ahí el dinero de hacer barbeo y pues renuncie de ahí porque no me gustaba, no me gustaba ese flow y entonces pues los mantecados del túnel pegaba, empezaste a trabajar con los mantecados que eran a 5 pesos al lado mas la copina tu me entiendes le pegaban super bien tu me entiendes y a veces hay que pasar por momentos dificiles para lograr lo que tu quieras tu me entiendes ni para lograr lo que realmente eso lo juro mucho que realmente tu capacidad ha sido por todo eso que me estas contando y que bueno que a diferencia de mucha gente y mucha gente goven a tu edad como que no escogiste un camino diferente pudiendo hacerlo eso es lo que yo digo oye tu puedes tener yo entiendo tu me entiendes porque ahora mismo yo tengo muchos clientes que me dicen déjate esto verdad yo no me meto a la calle porque deja esto pero también los entiendo los que están en la calle porque papi ahora mismo me viene un cliente que lo votaron sin hacer nada no entiendes porque tiene que desahabar entonces donde va a buscar el dinero papi tiene que verificar pero ya el es como yo entiendes quien vive solo esto entiendes que tiene que tiene su deuda 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 que va a hacer entonces entiendes eso es lo que yo entiendo de esa parte es como uno dice o son ellos o soy yo ¿me entiendes? cuando tu estas es como si tu estuviese alguna pelea ¿me entiendes? o eres o es la persona que esta en cuenta tuya o eres tu o uno o el otro se tiene que caer en un momento en la vida que verdad hay que tomar decisiones difíciles y y abrido mucho a aquellos que se superan aquellos que quizás tienen que escogerlo por una obligación y más adelante ¿verdad? enmiendan todo eso y a personas como tu que hoy día decidieron estar donde están y mirar todo lo que has logrado y te felicito mucho y por eso es que te traje el podcast también porque mano más que algo que estas reventando celebridades eres que eres un ejemplo cuando esos chamaquitos hoy día que tu le digas mano tu tienes la misma edad que ellos y no estas perdiendo el tiempo por ahí me entiendes y pensando y obviamente oye me entiendes y me te ayuda el papi yo soy una persona en la historia de todo el mundo yo aunque sea bizcocho un cupcake papi yo saco mi caja para todo el mundo ¿me entiendes? y yo he visto el testimonio de eso porque lo poco que te conozco yo lo he visto y literalmente como te dicen es tu corazón tu humildad brilla por si sola ¿me entiendes? y no... ¿cómo te digo? ahora mismo ahora mismo imagínate para que ustedes entiendan este podcast nosotros lo hicimos pero fácilmente tú me podías haber dicho no papi vamos a hacerlo en tal lado porque yo me voy a echar para atrás ¿me entiendes? y este hombre llegó aquí llegó aquí como hacer lo que tú quieras hacer ¿me entiendes? y eso demuestra mucho de tu personalidad de lo que es gracias a ti papi gracias a ti a ti por mi invitación tú me entiendas aunque... yo estoy certificado en el camino como entiendes que tuve invitado para adelante y noticias que para atrás nunca que eso también es... ¿me entiendes? entonces tengo la oportunidad porque... mi fanatico y mi informatico yo sí para muchos de ellos los primeros un aplauso para ellos los... ¿cómo te digo? los seguidores son los mismos que los tuyos ¿me entiendes? yo estaba pidiendo con tus seguidores para mí y se unen y de igual manera la comunidad tuya y la gente que tú tienes también me va conociendo y sabes es un apoyo siempre mutuo y sabes que yo siempre una de las razones por la cual yo nunca digo que no en los podcasts este... a la gente cuando me hacen acercamiento una es que muchas veces quizás pasa como en tu caso que ya antes de que tú me lo dijeras yo lo estaba considerando ¿me entiendes? ya le estaba hablando ya chico este chapaquino vamos a hacerle esto y casualmente tú tú viniste antes a donde pues este... bueno la razón por la cual yo no digo que no es que este podcast no es para... a ver para que el que yo sea famoso para que aquí venga una celebridad excelente conmigo este podcast es para gente como tú o para gente que esté en ese museo que esté creciendo y que la gente vea el proceso porque hoy día claro quizás tú vienes y vas a hacer qué sé yo el estilito del perverón número uno en el mundo y hoy estás aquí en Colosal en un campo haciendo un podcast conmigo y lo que hablaste quedó en esa cámara y después alguien con el famoso alguien quiero ser un inspirador y como que alguien que inspira a la gente a crecer no entiendes de que como te he dicho ahorita no importa la edad no importa lo que tenga no importa esto se puede ¿qué entiendes? se puede se puede esto no fue gratis ah perdón esto fue no real la silla no fue gratis la máquina no fue gratis todo fue un sacrificio ¿cómo entiendes? la inversión si tú inviertes en tus cosas va a haber muchos beneficios ¿no me entiendes? porque no es lo mismo a que tú me das esas máquinas y tú digas ya lo estoy de mente porque me das esas máquinas que tienes ya lo me das esas cámaras porque vamos a suponer si tú estás grabando un artista el artista no va a querer que tú estés con una camarita de de esto pero el artista si está pagando para ver ellos se llenan por los ojos todo el mundo se llenan por los ojos y si tú ves muchas máquinas y dices ya lo estoy re corta ¿para que tiene tantas máquinas? ¿entiendes? tú eso es se le están llevando la expectativa a ella sin que se le verle papi esto es un estudio y tiene una dos tres cámaras para mirar más entiendes? yo veo eso y digo diablo yo me siento bien me siento que me está todo muy bien tiene tres luces tiene papi un estudio y eso es lo que me ve también y me gusto eso de ti también que te invierte ¿me entiendes? invierte en lo tuyo y eso es lo que me gusta claro y eso es parte de mira ahora mismo de hecho hoy no lo hicimos ni con la consola porque quisimos hacer algo dinámico para nosotros pero oye corrimos rápido invertir en los micrófonitos bueno es cuestión de de darle calidad porque damos respeto a los invitados también claro la gente que está aquí son inversiones son inversiones que tu vas a poner la boca para después claro oye Maroni este ahora mismo como que ya haciendo todo lo que tu haces como que tienes algún plan futuro porque obviamente ya tienes tu nombre ya tienes más o menos tus clientes este tienes algún plan futuro tienes algunos sueños que tenga demasiado soltamos que para ver que que tienes ahí o sea acá ya me la pongo bien esa es me la sumo muchas metas no la puede decir porque me la pongo bien pero cosas de me pedía no la puede decir pero cosas que quiero hacer es comprarme comprar la casa en mi esa es mi para mi mi meta comprar la casa en mi comprarme mi casa este hacer muchas casas en B&B esa es mi meta ya así diversificar las inversiones entiendes eso es lo que te digo las inversiones las inversiones para hacer muchas cosas si para poder ir expandiendo las franitas como dice que hay acá en el campo que te inspira como que a comprar a comprar a comprar como que una casa tu madre como que papi que nunca tuvimos una casa de nosotros entiendo y tener una casa papi que no pague y todo papi eso es lo mejor te entiendes que yo eso es un sueño tu me entiendes como que no pagar nada eso es lo que yo quiero que se vea mami a mi no importa yo hermano papi mami tuvo 3 muchachos 3 muchachos solo 4 porque el que tardó también para tener que pagar pues también tuve que mantenerlo tu me entiendes pero que pero que pero me la veo bien mi palastro me enseño muchas cosas mi palastro me enseño guiar para que tu sepas pero borracho y me llevo y me llevo papi y yo tenía 13 años diablo y yo diablo como tu me llevas papi y yo decía papi como tu me llevas papi como tu me llevas papi como tu me llevas papi y me llevo papi y yo ya te espérate yo no hicimos caro yo cogí un día nunca en mi vida nunca cogí papi papi el lindo no entiendes así así y seguí para abajo papi y no paré mira aquí aquí se durmió yo no sabía ese durmió papi yo tuve que tuve que tuve que porque tampoco eran tres potes tampoco tenía la mierda esta de parking, reversa, driver era estándar no no era normal pero no tenia mierda ah tu tenia que seguir tenia que seguir claro aparte de reversa aparte de driver aprendí ese día ese día te consagraste ese día entiendes claro y le doy gracias viste que gracias oye me da este esta cabrón como que me recortaba la gente por ahí en la casa donde quieran como que esa es la menos ambiente es una barbería no que cortarte esta es mi barbería de cortarte entiendes a mi hermano yo estoy motivado como que yo de hecho me recorto José Manuel entiendes eso es lo que queremos dejar llevar eso ahí llega hasta el punto hay mucha competencia en la industria de barbería hay mucha 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 competencia no es lo mismo que la música que la música en youtube y la música tu le da play pan ya tiene una vista play una vista play otra vista aunque sea difícil pero lo puedes hacer la barbería no la barbería tu tienes que buscar al cliente porque este cliente yo soy barbero vamos a darte ejemplo tú estabas con el tuyo y vengo yo y te quiero recortarte te recortas conmigo ya es son 20 pesos menos eso no entiendes claro que eso son muchas comerciales tienen que ser demasiado bueno o de servicio tú me entiendes yo tengo papi silla de masajes silla de de estar que es que es que es que es que es para que sea ya lo gajo vamos a instalarla aquí ya bro te puedes quedar chico me vas a convencer no pero la verdad te da duro que la verdad haya visto su trabajo ha hecho duro mira mira poquito a poco yo siempre acabo en la área de su charola y lleva tiempo recortándome hace poquito le hicimos un video para practicar quedo duro te costó ha hecho duro o sea otra yo estoy haciendo un concepto de los artistas grabarlo para hacerlo duro exacto y yo se papi se ha votado duro yo se donde donde quiera que estoy papi de los dos días yo recorto un diambulante y yo quiero hacer ese yo quiero hacer ese ese concepto de que este recortar diambulante pero saber su historia detrás del vicio no entiendes antes del vicio que era así antes o si era si estudió si estuvo el cuarto año si la mamá me encontraba si esto otro esto es cierto quiero que la gente sepa que no va a pasar bien que es difícil romper un vicio bien difícil demasiado si hay veces que tu piensas que que ellos están ahí porque ellos lo que les gusta es la joder y las cosas ellos están ahí porque en verdad a mi no hablan claro me dicen yo estoy aquí porque en verdad yo cogí esto pero quiero salir pero no puedo entiendes no pueden porque ya ya tienen eso de que tienen que irse este y como es esa dinámica ahora mismo osea haciéndolo por primera vez es verdad que te fuiste con un viento ha hecho un viento me impactó verdad me impactó mucho me impactó mucho de que me contó muchas cosas de que papi yo me sé ha hecho primeras que hizo primeras que hizo la familia 22 años presos asesinos entiendes que son cosas que tú dices eso lo cuentas de la historia y eso es lo que quiero que la gente vea entiendes que con matar a una persona con eso ya te cambia la vida claro la gente piensa que eso es wow osea yo me quedo en shock aquí por eso te pregunté no es una dinámica muy fácil no es una tarea no es fácil papi yo estoy recortando casi yo estoy recortando y estoy recortando y estoy diciendo serio hizo eso diabo hay gente que son así que los tienen en la zona y ahora mismo con la dinámica te conviven de de es el piso papi ya tienen que apetar papi tienen que apetar no sé no sé puede salir de aquí esa obra yo tengo un toque papi yo tengo un toque eso que es papi que este esa culpita de ahí que se ve como si tu hubiera pintado eso yo no voy a hacer mi toque que todo el mundo dice eso esta pintado no 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 por ahí si tu sabes no aquí me voy salgo del podcast viéndome de que la gente se motive no a mi me encanta lo que estas haciendo y lo que estas expresando me da orgullo porque tanta gente que a veces dice y nos critica y nos critica como que todo lo que yo le callo la boca ahí me gusta que hay mucha boca 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 me gusta demasiado mucha gente que no lo oye a mi desde el principio mucha gente de escuela y en verdad la mamá es maestra me decían Hacho con esas nubes tu no vas a llegar a la mano y hoy día y hoy día y hoy día estamos sin nada nada de pelo pero son maestras que yo llevo a la escuela ahora me dan una razón o esto lo otro y en verdad ellas se sienten uno bien porque ellas vieron que alguien yo era un nene de D y F yo no familia D no 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 pero hay comentario a veces yo entiendo eso como no estar en la escuela a veces te quieren proteger tanto que lo que hacen es joderte y igual a veces tal vez te pasa con los papás de uno o con nuestros amigos este incluso que a veces pues quizás te quieren proteger tanto que lo que hacen es estorbarte en un proceso o joderte y no se hacen cuenta este pero aunque tanto aunque tanto pero porque sabía porque sabía que no iba a querer ya y yo me estaba preguntando y dije no yo ahora échalo ahí o no lo tiro para allá no, porque la entienda o sea así no sabes lo que pasa yo me hice una y me gustó y el traje su lado esta en su lado u pero no me va a hacer eso yo le diga no, vápe y vápe le digo pues este la línea pero cua ete hizo el de aquí si hasta atrás da yo le diga que hasta atrás no digo en su lado ¿Estoy como entiendo? ¿Estoy como entiendo? ¿Estoy como entiendo acá? Si, si. Aquí. Bueno, voy a cambiarte el tema porque me voy a terminar haciendo la línea. Pues... Ahora mismo, o sea, tengo dos preguntas antes de culminarnos por ahí, como que la dinámica con los artistas, pues quizás a veces también, ¿verdad? Mucha gente se cree que es fácil. Ah, ya, pues te está recortando alguien. Eso te va a decir. ¿Cómo ha sido desde que empezaste esta hoja con ella? Pues ha sido ha sido medio fácil, medio difícil, ¿tú me entiendes? Por lo menos yo soy una persona que me podría querer. Obvio. Me gusta hablar con artististas, esto, lo otro, no falandulear. Entiendes, hay muchos barberos que falandulean mucho. Perdón. No veo mucho el nombre. No, claro, claro. Pero muchas personas que no valveros, todo el mundo, ¿entiendes? Y eso el artista como que, pues, me incomoda, que este psicólogo, otro, mera, este está grabando, este no lo otro. Yo si grabo es porque el artista no hace acercamiento de que, mera, pueden grabar. Entiendes, por su caso. Pero es porque ven ya que yo no soy así. ¿Entiendes? Uhhh. Mira mi gente. Venga, 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 venga. Venga, 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 el papá de... y ahora... y ahora... Y ahora... Pues a ti con la casa, van a analógicos. Este... Pues no, hombre, me imagino que es algo que de vez es una presión bastante, me imagino a veces que hasta los manejadores están ahí al principio o algo como que... En verdad yo siempre acercamiento al artista siempre. Ok, ya. Es siempre el que me escribió. Y en verdad, gracias a todo el mundo, a todos artistas que me han dado la confianza de entrar a su casa, la confianza de conocer a su familia, que yo he dado ese respeto, no me entiendo, no me sobrepaso. Y que está bien loco que tus recortes van a salir en videos. Que han salido videos, ¿no entiendes? Sí, muchos videos. Porque el estilo de artista que quizás es lo que enamora a su fanaticada, el estilo viene de ti. De acá, ¿me entiendes? De tus líneas, la manera de los recortes, los fakes... Este... O sea, te da mano. Es bien loco porque hasta que te cogen actos vivos... Es duro, demasiado. Te siguen replicando, te dicen... ¿Quién estás muerto? ¿Quién te llevo ahí? No papi, chamaquitos, ¿eh? Me lo quiero llevar por una gira. Quiero hacer esto. Eso es lo que estamos pensando. Quiero hacer un equipo si no me lo vas a llevar. Wow. Si un equipo está bien, papi. No te da tiempo, que te lo vas a llevar. Si me hago famoso y ves, me lo llevo yo. Y yo soy cantante. Hey, hey, hey. Yo para mi podcast, todo un día, bam, bam, recortando rápido, ¿me entiendes? Vean algo, pero este... Aceito. ¿Ah? Aceito. Ay, un poquito ahí. Vamos a ir hablando y yo cuento así en el maíz. Estaba antiguo. Eh... Ahora mismo... Algunos ejemplos de los que... De los artistas que han recortado... Si mal no entiendo... Han recortado a Leo García, a Lil Jojo... A Leo. No. A que te lo mencionas bien por ahí. Este es... Lil Jojo, Urbana Coors... Allí cogí la EXE... Si... Si hay otros, ¿verdad? No... No me acuerdo los nombres, pero... O sea, son un montón, brother. Ah... Este... Hay uno que está ahí bien duro, como que... Davey. ¿No sabes? ¿Cómo? A Shiroky tampoco. Davey. Ya no, bro. No, bro. No, bro. Hey... Disclosure. Yo sabía quién era desde el concierto de Karol Gini. Me encojolé con la gente. Y decía... Como la gente no sabe quién, tío. Yo también me molesto un poquito, bro. ¿Sabes qué pasa? Es que es más de que esa persona es una fanática de hacer. Claro. Pero... Tampoco es para hacer eso. Claro. De igual manera, eso lo que iba a decir. Como que... O sea... Yo sé que el público borico hasta acá. Pero, papi. Davey es una persona... Que es súper humilde. Me dio una oportunidad súper... Demasiada de súper brutal. Este... Papi... Ha sido papi... En verdad... La oportunidad más grande... Que se ve súper humilde. Demasiada. Como se trepó en esa tarima, ¿me entiendes? Cualquier otro tipo... Se trepó en un bichado y... En verdad... Es súper humilde. Es una persona, papi... De que... Papi... No hay palabras... En verdad, está demasiado. ¿Sabes qué? Yo voy a decirle esto. Me iba a papideos... Me iba a papideos, papi... De que yo decía... Yo estoy aquí. ¿Me entiendes? De que... Sí, ahí... ¿Sabes qué? Yo iba a decir esto... Y finalmente... Me alegro un poquito... Hasta que haya pasado... Porque yo creo que... Ahora eso le da... Claro... Es su... O sea... Si la gente lo que quería... Lo que le dieron fue... El mega impulso... ¿Me entiendes? Porque ahora la gente dice... ¿Para quién poniera este cabrón? Y cuando ve lo duro que está... Sí, gracias por venir... ¿Me entiendes? Me hubiesen dicho... ¿Quién era Dios? Me lo que hubiesen dicho... ¿Quién era Dios? ¿Me entiendes? Y... De hecho... Yo conozco a Remi... De... De... De la canción de... No... Y la de... Yo-Yo... Claro... Pero... De mi tiene un montón... De palos durísimos... Pero... Así... La fanaticada aquí... Es... Es difícil... Sí, la... Es que ando a tres... ¿Verdad? Eso... Y me loqueo... Esa es otra cosa... Gente... Barbeos que me escuchen... Se me da el paso... Oye... Te lo juro... Oye... Algo que... Que me gustaría que le dijeras... A todas estas personas... ¿Verdad? Algo que... Que... Que tú me puedas aconsejar... Ya sea... Personas... Y ayuda... I... Tan... Personas que estén en la industria de barbería... O... O... Chamaquitos que estén de las... Verdad... De saber... Estos comienzos desarrollantes... Y no saben que hacer... Como que... Que... Que tú les puedes aconsejar... Ach... Verdad... Verdad... Que no se quiten... Que no se quiten... Nada... De que si piensan quitarse... No... Yo tengo un padre... En mi cabeza... Dice... Ach... Ir para allá afuera... A trabajar... Es barbero... Se llama Manzuela... Papi... Te digo... Que llégate... Porque se va... Allá va a hacer lo mismo... Te va a dejar marchado... Pero no va a tener pido... Me entiendes... Allá por la mano... Pues... 100... 200 pesos... Semanales... Tu no pagas... No pagas... No pagas... No pagas... No pagas... Es que... Pues... Nadie ahora se está aprendiendo... Se supone... ¿Me entiendes? Todo el mundo nació... Papi... Grapeando... Después caminando... Después corriendo... Después saltando... Y así sigue... ¿Me entiendes? Yo si yo te enseño... El recorte mío... De que... Cuando estabas empezando... Papi... Tu decías... Adelante... Es el cantante... El cantante igual... El cantante es... Le ponemos tu primero... Pero sigue desarrollando... Su voz... Y sigue... Sigue desarrollando... Que bueno... Eso es lo que... Eso es lo que vale... Que uno empieza galeando... Y después... Tu sabes... Con la práctica... Y el desempeño... El bizcocho... El bizcocho... Es grandecísimo... Grande... Grande... Y como yo digo... Si yo puedo repartir... Papi... Un cupcake... Yo voy a repartir... Mi grande... Por aquí... Toma... Que sea chiquito... Oye... Que bueno... Que se dice eso aquí... Porque... Siempre lo he dicho... Bueno... Gente que crea contenido... Gente que trabaja... Mucha gente que se quita... Por el simple hecho... Que piensa que las cosas... Están saturadas... Que no hay oportunidades... ¿Verdad? Si eso es lo que... Verdaderamente... A ti te gusta... Y tú tienes el potencial ahí... Tú vas a destacar... Y tú puedes hacer... La diferencia... ¿Me entiendes? ¿Verdad Chris? ¿Me entiendes? O que me da masaje... O que me da masaje... Y me tengo esta... ¿Quién hace eso? Eso... O sea... Esos son cosas... Que te dan... El detonante... De decir... Este tipo... Es el diferenciador... Exacto... El servicio... Es lo más importante... Si tú... Usas servicios... Diferentes... A los demás... Eso es lo que te voy a destacar ahí... Pero... Alec Álvora... Alec Álvora... Yo lo cogí un día... En el estudio... Y yo llegué... En la silla de masaje... Le di masaje... ¡Pam! ¡El diastre! ¡Qué duro! Después fui para un campamento... Y me dio... ¡Mírate el masaje! ¡Mírate el masaje! ¿Pero? Oye... Que dura... Que dura esa... Como que... Es decir... Marca algo... Marca algo... Que te reconozca... ¿Entiendes? Es como el crico... Claro... Ya no sabe hablar del crico... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Y en doble sentido... Y en doble sentido... Pero... Es crico... ¿Entiendes? En doble sentido de que... Ya lo crico... Papi... Yo crico un video... Yo me creí famoso... Todo el mundo... Crico... Y yo ya se siente bien... ¿Cómo entiendes? Que con una marca... Tan estúpida... Pues... Y bueno... La gente lo come de chistes... De los otros angulos... Sí, sí... Exacto... Eso es lo que yo quiero... Yo soy una persona feliz... ¿Cómo entiendes? Yo no soy una persona de que... No soy una persona que... No soy una persona que... Que está triste... Si alguien está triste... Papi... Yo voy a hacer todo posible... Porque... Fue un tanto momento triste para mí... Que... No quiero volver... ¿Me entiendes? Quiero seguir... 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 Estar... Esa es la meta... Seguir... Todo el mundo crece... Y... En verdad... Felicito... Demasiado... 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 es verdad que te deseamos loco el crimen, vamos a subir, nos vamos a seguir viendo por ahí, tenemos un par de podcasts más para... cuando llegamos a una gira, pulpo otra vez para acá, pero en verdad, sus chamacitos, por favor, no se quiten, y... y cabrón, aprieta, cabrón y barra, y cabrón, aprieta santo, pero en verdad quiero hacerle lo que le ha sido todo el mundo, como entiendes, toda la gente que en verdad dice que es difícil, es difícil, pero no es imposible, tu me entiendes, es algo que se puede lograr, porque como vas a poner y llegar a tanta gente, como vas a llegar a tanta gente, como vas a llegar a tanta gente, por la consistencia, entiendes, pero seguimos en, yo empecé vendiendo mantecao, y me estoy recortando ahora, tu me entiendes, que el güey que va a poner, empezó a ir en el coma, y llegaba a ver a dónde está, es mejor del mundo, es mejor del mundo, tío, claro, eso... pero en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, lo que te tengo que decir es que, pues, siga, y ya, eso es lo mismo que te tengo que decir, así de... oye, hermano, en verdad que, este, como te he dicho, ha sido un super placer, pero verte más arriba, por un par de meses, claro, tío, sabe que... y eso va, tu me entiendes, y... y a todas las artistas le mandan la mano, de que, a mí mi sonera, va a caer, 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 se lo agradezco mil, 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 ¿entiendes? a mi tío, papi, de que... es una en verdad, yo digo, el más fuerte del mundo, y tío, porque si ustedes saben que... es quien recuerda a mi tío, tío... ahora vamos a decir con la... a mi tío me gusta eso, no me entendió, yo de esas cosas que vamos a estar. pues en verdad los quiero les quiero a ti papi un amigo un hermano nos fuimos nos vemos en otro episodio